Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en la era digital la seguridad de tus correos electrónicos es fundamental en este video te mostraré consejos prácticos y actualizados para garantizar la seguridad de tu cuenta de gmail por eso si estás listo, comencemos el correo electrónico es una parte esencial de nuestra vida diaria y gmail es uno de los servidores más utilizados en el mundo sin embargo, su popularidad también atrae a ciberdelincuentes vamos a explorar cómo proteger tu cuenta de gmail de las ciberamenazas de diferentes métodos primero realiza la verificación de seguridad, en este caso puedes iniciar sesión en gmail acceder a la página de seguridad, realizar la verificación de seguridad y asegurarte de que tu cuenta esté protegida adecuadamente y que pueda recuperarse fácilmente en caso de problemas de acceso este paso es crucial para tu seguridad en línea segundo actualiza el software, actualizando también las aplicaciones y dispositivos mantener tu software actualizado es muy esencial las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y protegen tu cuenta de gmail de amenazas potenciales tercero usa contraseñas seguras y que sean únicas en ese caso puedes crear una contraseña que sea bastante segura puedes usar también una aplicación de gestión de contraseñas utilizando contraseñas que sean sólidas y únicas combina letras, números y símbolos y no reutilices contraseñas en diferentes cuentas cuarto, elimina las extensiones del navegador y las aplicaciones que no necesites en este caso puedes revocar el acceso de estas aplicaciones eliminando así las extensiones del navegador elimina estas extensiones y aplicaciones innecesarias que pueden acceder a tu cuenta de gmail esto mejorará tu privacidad y también tu seguridad quinto, protégete de contenido y mensajes que sean sospechosos para eso puedes utilizar las funciones de filtro de gmail y evitar hacer clic en enlaces o descargar archivos que sean sospechosos educa tus contactos sobre la seguridad en línea sexto, que hacer si detectas actividad sospechosa en tu cuenta bueno, si esto te ocurre a ti, toma medidas inmediatas para eso puedes cerrar sesiones, cambiar la contraseña habilitar la 2FA y reportar la actividad sospechosa en resumen, proteger tu cuenta de gmail es esencial en la era digital realiza la verificación de seguridad, actualiza el software, utiliza contraseñas seguras y únicas elimina aplicaciones innecesarias y mantente alerta ante mensajes sospechosos recuerda, la seguridad en línea es responsabilidad de todos mantén tu cuenta de gmail segura y protege tu información personal y eso fue todo por hoy amigo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video, adiós